Cuando digo cosas en francés y estoy hablando en español, como que quiero continuar en hablar en francés. Ok. Buenas noches, mi gente. Les presento mi primer vlog en español. Disfruten. Ok, qué bonito. Ay, qué bonita. Ay, qué bonita. Hola, hola, hola. Me vine al Museo del Hombre, que está enfrente, enfrente, enfrente de la Torre Eiffel. Y vine con una amiga nueva que se llama Adriana. Y me encanta este museo. Está tan interesante. Se tiene que ver con la historia del hombre. Cómo hemos creado las cosas, como por ejemplo, cómo hicimos fuego y cómo nos hemos cambiado físicamente, mentalmente y todo. Y estuvo tan lindo este día porque fuimos, primero fuimos a la Torre Eiffel y comimos unas crepas. Y ahora vinimos al museo y luego creo que hay un cafecito bien lindo que está aquí enfrente del museo. Y vamos a ir juntas y vamos a comer, vamos a tomar un café y tiene una vista bien bonita de la Torre Eiffel. Entonces vamos a ir, estoy tan emocionada. Y está bien lindo el día hoy porque ayer estaba lloviendo y estaba nubuloso y todo. Pero hoy está bien bonito y hay sol y hace un poco de calor. Pues no mucho, pero un poquito. Si estás en París tienes que venir a conocer este museo porque está tan interesante y me encanta. Ok, bueno, entonces ya se fue Adriana, de hecho ella se fue a ver el museo de Versailles y yo ya lo vi. Entonces llegué al patio, es como un lugar en donde están enterrados personas muy importantes y está en Luxemburg. Y nunca he venido, entonces decidí que iba a venir. Ahora voy a cruzar la calle. A ver qué tal, ahí se frío. 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 Hola, hola. ya llegué al departamento en donde me he estado quedando este fin de semana está en medio de Luxembourg, de veras hermosísimo y ya se fue Adriana como dije antes y hay sol pero me encantó el panteón, estuvo increíble ver en donde está enterrada Marie Curie también Voltaire cuando digo cosas en francés y estoy hablando en español como que quiero continuar en hablar en francés Voltaire es un escritor, un filósofo muy famoso, él estaba enterrado ahí también y muchas personas muy importantes, estaba súper interesante y sí, voy a coger mis cosas ahorita y ya me voy a regresar a mi casa en donde vivo, de veras vivo y no sé si tengo gente o seguidores que me ven que hablan español nada más dime en los comentarios si les gustan estos videos en español obviamente mi español no está perfecto no está perfecto pero no creo que lo hablo muy muy mal y mañana regreso al trabajo pero está bien porque ya casi son las vacaciones y luego mi mamá va a venir a Francia y vamos a ir a Italia juntas pero sí, ok voy a, ya voy a finish, ya voy a terminar este video y les veo muy pronto, gracias por ver en mi... y sí, bueno pues les quiero mucho, gracias y que tengan un buen día ¡Adiós! ¡Adiós!